¿Su pasaporte, por favor? ¿Solo esa valija para despachar? Sí. ¿El vuelo está lleno? Sí, bastante lleno. En McDonald's no tenés que hacer locuras para disfrutar más de tu dinero. Llegó Maccombo App del Día. Todos los días en nuestra app, un combo por solo 209 pesos. Descargála y disfrutá de los mejores beneficios. ¡Gracias!